... Bien amigos, es a punto de comenzar el combate... ...entre Gerardo Suárez de Firepucha en el Rincón Rastro... ...y Diego Díaz de Red Lion en el Rincón Azul... ...esto es La Jungla, que un box y lo estamos viendo a través de La Jungla TV... ...con los relatos y comentarios de Diego Arrocha. Ultimando detalles, fue el central John Cabrera. Les recordamos pasar por el canal de YouTube de La Jungla... ...suscribirse de así, de esa manera, cada vez que suban... ...un nuevo combate... ...les llegará una notificación. Bien, están tratando de... ...acomodar a la gente porque la realidad es que tienen que ser... ...simplemente dos por esquina y alrededor del ring quedaría vacío... ...pero bueno, no sé qué pasa. Vencía el Arralde. Y comenzó el combate. Suárez en el Rincón Rojo... ...Díaz en el Rincón Azul... ...está pidiendo tiempo... ...porque se olvidó... ...se olvidaron del Bucala, al parecer. Suárez en el Rincón Rojo... ...Díaz en el Rincón Azul. Suárez en el Rincón Rojo... ...Díaz en el Rincón Azul. Continúan las acciones. Sigue presionando... ...Presionando... ...Díaz... ...pronta a la hora de Suárez. Sigue presionando Díaz. Low de Díaz. Intenta con el Apple ahora. Sigue presionando. Sigue presionando... Un poco desprolija Un poco desprolija el combate Con tanta presión Díaz presionando ahora Entra en la mano de Díaz Suárez intenta con la low Con la frontal ahora Frontal Circular que pasa por arriba Frontal ahora Continúan las acciones Buena frontal arriba ahora Circular perdón Intenta constantemente Con el volado Díaz Y se terminó El primer round Diez segundos para comenzar el segundo round De este combate Entre Gerardo Suárez Spider Pucci en el rincón rojo Y Diego Díaz De Red Lion En el rincón azul Esto es la jungla Kickboxing Lo estás viendo otra vez De la jungla TV Díaz en el rincón rojo Díaz en el rincón azul Perdón Suárez en el rincón rojo Ahora Suárez El que presiona Ya van dos advertencias que le dan A Díaz Comenzó a trabajar un poco más Suárez Utilizando la distancia Intenta contestar Ahora es Suárez quien presiona Buena mano ahí De Suárez Continúa presionando Díaz Suárez contra las cuerdas Contesta bien Ahora Suárez Buena frontal Ahora de Suárez A Suárez lo hemos visto Dar vuelta A peleas muy complejas Presiona ahora Acusa de un golpe bajo Acusa de un golpe bajo Muy bien Continúa Continúa el combate Sale con la frontal Díaz Presionando Díaz Ahora Suárez intenta contestar Con manos Y se terminó El segundo round Se terminó El segundo round Diez segundos Para comenzar El tercer y último round Entre Gerardo Suárez De Fire Function En el rincón rojo Y Diego Díaz De Red Glide En el rincón azul Esto es La jungla Kickboxing Y lo estás viendo A través de la jungla TV Con los relatos Y los comentarios De un servidor Diego Arocha Y salió el tercero Suárez Y ambos en el intercambio De golpes Suárez tendría que mantener La distancia Usar malas manos Buena frontal Buena frontal Buena mano ahí De Suárez Nuevamente Díaz Intenta presionar La circular Buena manos Buena manos ahora De Díaz Continúa el combate Intenta la circular Low interna De Suárez Low interna Nuevamente Buena mano ahora De Díaz Buena mano De Suárez En el intercambio Buenas manos Ahora de Suárez Terminando con Low En el intercambio Fue mejor Suárez Esta vez Continúa presionando Cinco, seis Siete golpes Consecutivos De Suárez Una buena mano De Díaz Tremendo Pero tremendo Combate Estamos viendo Entre Suárez De Fairepuch Y Díaz De Red Lion Continúa el combate Se para el juez Continúa el combate Intenta la frontal Buenas manos Ahora de Suárez Y se fue Se terminó El combate Tremendo Tremendo Combate Nos dejaron Solo falta ver El fallo De los jueces Y se llevó El combate Suárez Tremendo Tremendo En la vague Aparte Catedrlex Y se transformó Y se NGOs Y se rhetor Willy Y se Duske Estor C stoledeme K Tremendo